Tienes que esforzarte más, porque si no Mati se puede aburrir. Cuidado, sí, no puedes perder. Oye, gringa, a veces me molesta que todo el ñame ya lo maravilloso que matía. Porque de verdad, si yo no te conociera, pensaría que te guste. Ay, Jorge, perdóname, por favor. ¿Qué te hiciste? No te mangas, tú no estás metida en mi campaña de no, al bordo, no, al bordo. ¿Qué imagínate? Ay, se te va a salvar. No, no, no. Con eso, no me desparte de nada. ¿Y ahora que volvimos? Déjame pegar mis afichis. ¿Todavía hay que seguir con las tu contas? Mati, quiero que vuelvemos a pensar en casa. ¿Voy a pensar en ese? Sí, pongamos fecha. Quiero que rechocen están en el. ¿Sabía? Sabía que estuve en rama. Digo, no, pero no sabía. No es tu lancha propia ¿Dónde vas a poner tu lancha si perdemos el cuello, dime? Acá mi gordita está dando muy buenos beneficios a todos Es más, deberías leer nuestro folleto de sí al mono Es más, todos, todos deberían ver Ahí está, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer Para así tomar una decisión no guiada por el odio Sino por la información Sí, como a qué hora paso por luna Pero las cosas se hacen así, con calma Como organización, no como tú No vas de mujer y mujer, de confusión y confusión No, 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 de mujer y mujer no De Julieta Yo sé que nunca va a pasar nada entre nosotros Pero la veo y es inevitable, me parece maravillosa Es el único que le gusta una mujer que no se va a casar con otra Esto lo tenemos que conversar Una buena comida o una buena chela, Juan Pum Ahora necesito despejar un poco la cabeza ¿Qué te parece si almorzamos otro día? No, no, no nước me va a pasar nada ¿Por qué se va a mandarlo? No, 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 no No, 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 no המ�as International Son un amor y cocinan riquísimo. Sí, 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 no te preocupes. Las cosas van muy bien sin Julieta. Por Dios, ¿cómo puede ser que se les quemó la comida si las dos estaban pendientes? Ay, señor, es que nos pusimos a conversar con la Rosa y ella se le olvidaba. Perdón, pero yo me encargo de los chivolos. Tú de la cocina. Y tú es la chapa. Hablando de eso, se me quemó la camisa del señor. ¿Qué? ¿Cuál? Unas solitas, señor. Unas bien bonitas. ¿Una solita? Ay, bueno, bueno, está bien, está bien lo material, se recupera. Eh, Rosita, por favor, ¿tú crees que puedas hacer un postre para la noche? ¿Yo? ¿Y por qué yo? Si no, no me escocinas. Sí, pero te lo está pidiendo a ti. Ay, sí, pero la gente se dijeron que tú eras la de la madre. Chicas, chicas, no, no importa, no importa. Cualquiera puede hacer el postre, por favor, cualquiera de las dos. Ay, señor, ¿sabe qué? Ahorita ya comienza nuestro descanso. Y usted me dijo que hay una tela ahí en la salita de estar, ¿no? Sí, necesitamos una en el cuarto. Ay, sí, una grande, señora. ¿Qué? 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 No, ya. Sí, sí. ¿Cuánto? Es una idea contigo. ¿Y de qué quieres hablar, don Jonathan? Bueno, de cosas de nosotros. Lo que pasa es que a mí no me funciona, hacerme la difícil como a ti. A mí los chicos no me escriben por WhatsApp y no me invitan a razonantes caros como a ti. Lola, es que hay que creársela. Por ejemplo, mira todos los mensajes que me mireles. Y no le he contado ni uno. Imposible darle una oportunidad. ¿Por qué? Porque yo doy para más. ¿Más qué? Lola, Elvis es... Gracioso. O sea, sí, pero físicamente es muy promedio. Yo necesito una persona que impacte, que las redes sociales nos vean y quiera ser como nosotros, que nos quieran imitar, que despertemos deseos. ¿Me entiendes? No me mires así. Yo no inventé las redes sociales ni los influencers. Aparte con Cristóbal seríamos perfectos. Pero él tiene enamorada. Pero él tiene enamorada. Stephanie ni siquiera es fotogénica. Pero ellos se ven muy lindos. Se ven súper obsesivos e intensos. Mira, yo creo que es porque Stephanie es súper insegura y aparte tiene razones para ser insegura. De repente si me ven con Elvis se quedan un poquito más tranquilos. ¿Quieres usar a Elvis? Luna, hay que ser estratégicas. En el amor y la guerra todo se duele. Cuando Cristóbal me vea con Elvis se va a ponerse ilustre y se va a dar cuenta que la que lo tiene loco soy yo. ¿Aló? Barbie. ¿Cómo está mi huambra hermosa? Te llamaba para decirte que la pasé súper súper bien contigo el otro día. ¿Sí? Bueno, si quieres puedes pasar a verme cuando salgas. Sí, sí, puede ser Barbie. Mira, vas a venir, ¿entiendes? Pero sin decirle nada a Cristóbal, que quede entre tú y yo. Está bien, está bien. Me avisas cuando salgas, ¿ya? Porque igual tengo un goceaje sano. Ya Barbie, pero no reneves tanto. Mejor mandame un besito. No, no hay besito. Ya, chao. ¿Ves? Así es como se hace. Das y quito, das y quito. Pero mira la sonrisa de ese cadete. Qué carita de maldad. Cuéntame, ¿qué pasó? Todo bien. Me llamó Barbie. Y yo elijo creer. La tengo loca, la huambra. Ay, Barbie, te juro que no tengo tiempo. Mamá, yo te vengo a su casa, te traigo paletitas y me quiero amistar contigo y tú me botas así nomás. Es que estoy a punto de salir ya. Aparte tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Stephanie, ¿me puedes ir a escuchar? Mira, yo sé que actúe muy mal, ¿sí? Fue una pésima amiga, lo admito. Pero la gente me jura, Stephanie. Ya me di cuenta que hice las cosas mal y he mirado la situación desde otra perspectiva, sí, lo entiendo. Y aparte, Luna no puede ser mi única amiga. ¿Y qué? ¿Qué esperas? ¿Que yo te perdone y ya no pasó nada? O sea, yo ya no confío en Tibar. Stephanie, ¿solamente por lo de Cristóbal? Eso ya fue, no sé si no es eso. No, no fue. Si tú te sigues tirando encima de él. Ah, eso no es cierto. Aparte yo ya estoy en una. Estoy saliendo con otra persona. Te vas a sorprender. Nunca pensaste que yo podría estar con una persona así, pero es cierto. ¿Quién? Elvis. ¿Estás saliendo con Elvis tan guava? ¿En serio? Sí, no será el más churro ni le traerá tanta plata, pero es gracioso y no gustan las mismas cosas. ¿Qué cosas? Tienes reencontras al cero. Y romántico. ¿Elvis? Sí, el otro día planeó todo un encuentro secreto. Ya, bueno, qué linda es la historia de amor, Barbie. Me encanta, pero se me hace tarde. Bueno, yo lo único que quiero que tengas en cuenta es que yo ya me olvidé del tema de Cristóbal. Aparte sería muy antifeminista de nuestra parte pelea por un chico, ¿no? ¿Hay que volver a ser amigas? No sé. Stephanie, por favor, mira, hasta podemos hacer un double date. Tú puedes ir con Cristóbal, ir con Elvis, estamos juntos. Sí. Bueno, tal vez, podemos intentarlo. Pero ahora sí, me tengo que ir. ¿Podemos hablar después? Sí, obvio, por eso están las amigas. ¿Y a dónde te vas? Tengo un compromiso. Algo que hacer. Ok. Ay, chau. Chau, chau. ¿Qué tal? Ay, Pedro, en serio, eres lo máximo. Muchas, muchas gracias por ayudarme a conseguir esta chamba. De verdad, tu tío no se hizo problemas. No, y menos cuando le dije que era para una persona especial. Jefe, tú sabes que haría cualquier cosa por ti. Ya, pero no empieces. Ya, si vamos a estar así yo, no sé si pueda seguir en la chamba. Sí, recién comienzas y ya quieres renunciar. Eso sí, de que nos vamos a ver, no, vamos a ver. Tengo mis cachuelos acá también. Pero chambea tranquila, sé que es importante para ti. Así que, póntelo. Gracias. Felicitas. Ay, perdón. Un minuto ya. Dale. ¿Aló? ¿Cómo está la enamorada más linda del mundo? Bien, está aquí. Estoy feliz. Ya conseguí chamba y quería que seas el primero en saberlo. ¿En serio? Esa es una gran noticia. ¿Y dónde conseguiste el trabajo? En una cuchillería cerca de mi casa. Oye, y por si acaso, mi mamá no puede enterarse que estoy trabajando. Ya, después se preocupa, le da la culpa y todo eso. Y a mis hermanos también. Mejor de ir a decirles. Ah, qué bueno saberlo, porque así te puedo chantajear con muchos besitos. ¡Qué vivo! ¿En qué puedo hacer? Pues, si tú me vuelves loco. Ya, cuéntame, ¿cómo conseguiste la chamba? Ah, bueno, es que el dueño es tío Pedro. ¿Y por qué lo dices como si fuera algo terrible? Estefi, yo confío en ti. Y estoy encantado de que estemos juntos. Anda, disfruta tu chamba y junta toda la plata que puedas de allá. Pero no te olvides que antes de dormir siempre pienses en mí. Lo hago. Y lo voy a seguir haciendo porque tú me encantas. Bueno, ya, te dejo porque tengo que empezar. Un besito. Y otro para ti. Bueno, entonces me puede traer un juguito de papaya con algo bien dulce como usted. Ay, Pedro, ya pues, ¿usas tú? ¿Hay o no hay? Bueno, ya, ya me voy a cambiar. Dale. Te lo crees. Tienes lo que no puedo comprar. Vivo como eres mi vivo. La cara, la cara, la cara. Cada día más vivo. La cara, la cara, la cara. Tu sol no te compre. Quedan el mejor helado de chocolate del mundo Ah, ya ven, yo les dije Yo creo que si en serio es el mejor, aquí por nomás Apoyo Yo creo que hay que ir a la casa de la tía, a Vicky y ver una película ¿Qué les parecía? Sí, y la digo nerviosa Y lo bueno es que me hubiera tan amado durante toda la semana Porque si no yo me pondría muy nerviosa ¿Y por qué te pondría nerviosa? Lo que pasa es que él va a ser bien enamorado Pero no lo sabe No entiendo nada Mira, Jonathan solo quiere ser don amigo Y en cambio yo quiero ser enamorada Y no sé, pero nos pueda pasar algo Y que pensan a ser enamorados Pero no digas nada Eres la única amiga que sabe Bueno, solo tengo dos amigas El que ahora te cuento más Tanto secreto, ¿ah? ¿Y tú por qué tan sapo? Seguramente están hablando de amor y esas cosas Ah, ¿eh? Entonces te doy la Julia, te aconsejo para que te ayude con Trini Trini no me gusta Sí, claro Ay, Marina No, a ver, a ver, a ver ¿Qué es esta Trini? Una compañera en mi colegio Que también es youtuber Y quiere ayudarme en mi canal musical Oye, suena muy bien ¿Y te gusta? Sí, pero no le puedes decir a mis hermanas ¿Qué pasó, Julieta? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás triste? ¿Hicimos algo mal? No, mis amores No han hecho nada mal Solo Me da un poquito de pena Pensar que ya no los voy a tocar tanto Porque mi papá ya no va a trabajar ahí Pero puedes venir a visitarnos cuando quieras No, mi chiquitina Así no funcionan las cosas Lo dices porque están a pali en la casa A ver, chicos Yo quiero que sepan Que siempre, siempre pueden contar conmigo ¿Estamos? Ya, el que llega, el último pierde La fuente de la felicidad La escena que yo quiero para de vivir contigo Qué bueno que llegaste, Ramón Ya te sueño Ay, ya, mi princesita ¿Cómo que mi princesita? Si yo soy tu única princesa A ver, yo esta vieja para eso, ¿no? ¡No! Digo, porque es adulta, ¿no? ¡Ya te ha hecho vieja! Pero esa vieja, si no fuera adulta Tú eres demasiado niño Eso, te pasamos pesado No, pero tienes razón Es demasiado linda Ya, deja de comerte las papas, oye Esta es muy buena Pero eres la única que está comiendo Ven, mira Julieta Perdón por la buena, tuve muchos imprevisos en el trabajo Y se me complicó todo No se preocupe Gracias Hijos, ya nos tenemos que ir Vayan despidiéndose, por favor Pero papá, todavía no termina la película Por favor, un ratito más Ya, terminan de ver en la casa Ahora licen sus cosas que nos tenemos que ir rápido ¿Ya? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No se tiene que ir, ¿ah? Se puede quedar si quiere No, Julieta, es que Emilia me ha llamado más de 15 veces Parece que tenemos visitas en la casa y nos están esperando Pero gracias Parece que Nunca voy a terminar de agradecerte No tiene nada que agradecer A mí me encanta estar con los chicos Además Los extraña un montón No te imaginas cómo te extrañamos nosotros Tu risa, hasta la alegría Hasta tu desorden Te extrañamos Bueno Ahora van a estar muy tranquilos No es lo que yo quiero Y yo sé ¡Mandante! Ya los niños están listos Pueden venir cuando quieran, ¿ah? Gracias, Matías Gracias De nada Bueno, hijos Vamos, vamos Una vez más Gracias Bueno, vamos, vamos Vamos Chao 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 Don Lucho, ¿no? Sí, sí ¿Quieres más ensalada? No, gracias Lo que pasa es que El queso tiene un... No, no, no Se llama queso rojo Es súper caro Ay, linda No se habla de dinero en la mesa De muy mal gusto Bueno, le estafaron con el queso Ah, tienen que ir a reclamar Buenas noches Buenas noches Perdón por la demora ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo está? Sí Hola Hola, hola Siéntese, chicos Siéntese Hola, Luis Yo les voy a traer su comida Hola, Luis Tomen asiento Tomen asiento Bueno, bueno No se preocupen por la tardanza ¿Eh? Recién estamos calentando motores ¿Sabe qué? He traído unos anticuchitos Para chuparse los dedos Gracias, gracias por eso Pero permítame, por favor Mi capi Ahora sí Voy a servir un vinito Que yo mismo he traído A probar Esto sí que es bueno Gracias Ahora sí Ahí está Permítame esta también, por favor Ahora sí Ahora sí Ya que estamos en este momento apoteósico Quiero hacer un brindis Sí, señor Un brindis Por mi Emilita Levanten los He salido ganado, la verdad Una mujer que trae ideas nuevas Que trae cultura Que trae clase Arriba, abajo, al centro y adentro A los ojos, a los ojos ¿Mamá? ¿A los que movió? No, Marilita, por favor Don Luis es mi compañero de campaña Sí, al Bono Sí, al Progreso Sí, al Bulevú Bulevá Ah, bueno Es lo mismo Sí Somos compañeros de campaña ¿Quién sabe En el futuro algo más? Sí Por favor, no se equivoque Sigo invitado aquí A comer con la familia Porque estamos trabajando juntos Con fines profesionales No, no, claro Pero, pero, pero Usted, usted me dijo No, no me dijo Ah, claro, claro Entiendo Como usted me invitó acá A un almuerzo que es Familiar Y no profesional De fines profesionales Ah, ok, entiendo Bueno Yo ya no tengo nada que hacer acá Ah, me retiro Ah, gracias Permiso Así Eh, muchas gracias por todo, capitán Ah, un placer Un gusto, doctor Lucho Comandante Ah, bueno Eh, su ensalada No puedo mentir Estuvo terrible Ah, gracias Ah, permiso Luis Por favor Luis Pepe, ¿estás segura Que te llamará a tu novio? Disculpen, ah Perdón Gracias Uy, hasta la cajita, señor ¿Eh? Aló ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quisiera saber si puedo hacer un pedido de delivery de salchipapa, por favor? Por supuesto, salchipapa personal o familiar. Familiar. A ver, déjenme contar, somos uno, dos, por el resto de la promoción. No, no, para 22 cadetes en formación, por favor. Ah, y lo tiene que traer la chica más linda que atiende en el local. Hola, Chris. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo te fue en tu primer día de trabajo? Bien, bien, pero agotador. Llega mucha gente a este local. Nunca paran, parece que tienen buenas promociones. ¿Y cómo estás tú? Estaba a punto de llamarte. Muy bien, muy bien. Estoy esperando que sea mañana para verte. Yo también. Extraño. Igual yo. Oye, Estefi, tengo dos invitaciones. Una un poco más monce, pero igual espero que aceptes. Y otra más entretenida. ¿Cuál es la monce? Ok, la monce primero. Mañana voy a cuidar a mis hermanos. ¿Quieres acompañarme? Oye, ¿qué son? Son nada monce. Yo feliz. Entonces, ¿cuál es la segunda? Salir a celebrar que conseguiste trabajo. ¿Aceptas? Ya, acepto las dos. Ok, perfecto. Entonces, te veo mañana. Te mando un beso. Otro para ti. Chao. Hola, Ramón. Hola, Vasco. ¿Te olvidaste de algo? Bueno, perdón. No quería molestarte. ¿Tú te acuerdas del fungo que me regalaste por mi cumpleaños? Sí, claro. ¿Cómo no me voy a acordar? Bueno, es que lo que pasa es que lo estoy buscando desde hace rato. ¿Tú sabrás dónde está? Mira, anda en tu closet, en el sartén de arriba. Ahí la vas a encontrar, al costado del folder, tus trabajos de colegio. Gracias, Ramón. Te pasaste. ¿Ramón? Sí. Hola, Ramón. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Luna. ¿Cómo te fue en el examen de inglés? Muy bien, creo. Bueno, Ramón, ¿tú sabes dónde está ese vestido que compré con Julieta? Yo también quiero conversar con Ramón. ¿Ya? Ay, gracias, Ramón. Gracias. Te voy a buscarte más o menos. Bien. Hola, Mochito. Hola, Marinita. ¿Cómo estás? Bien. Quería preguntarte algo. Dime, mi niña. ¿Qué no encuentras? ¿Tus pinturas? No, a mí no se me perdió nada. Quería preguntarte si tú me extrañas, porque yo a ti te extraño. Sí, claro que te extraño, Marinita. Todos los días me acuerdo a ti. Sí. Entonces, ¿por qué nunca huermes? Porque... Porque mejoras, Marinita. Sí. Y ahora te tengo que cortar porque están tocando la puerta, ¿sí? Chao, mi niña. Te quiero mucho. Chao, chao. 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 assuming. Chao. 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 Es una compañera del colegio Quedamos en que iba a venir para grabar un video Vamos a ir Con la puerta bien abierta, hijito Nada de cerrar Sí, Meme, no te preocupes Ella está abajo, tiene enamorada Todos acá tienen enamorado, menos yo Rizó algo en Steffi, Meme con el lanchero ¿Yo? ¿Quién es mi abajo con Cristo? ¿Yo no estoy saliendo con el lanchero? Yo tampoco Pero hay un niño en mi colegio que me quiere pedir que yo sea su enamorada Y creo que le voy a decir que sí Lo aviso cuando me diga Así que ya saben, si quieren con la chica, les de bola No les basta con ser bonito y tierno Tiene que tener floro Ese es el purito secreto, es la purita verdad, pura bondad Aburre, métele swing, que sí, que no Quizás y para rematar unas gotitas de maldad, si la van a enamorar Hasta siguiente, amigo Eso no estaba en el guión Bueno, sí, pero estoy improvisando Estás tratando de robar cámara hablando tonterías ¿Qué es eso de maldad? Yo no voy a avalar eso Pero es la verdad Mira, tu música para tu video solo, ¿sí? Eso es algo de los dos No, es muy terrible, ¿verdad? Oye, no me minimices Seguro esta rima machista la has estado platicando hace tiempo Bueno, sí Pero así soy yo Y te apuesto que por eso te gustó ¿Qué? A ver, vamos a aclarar algo, ¿sí? Si yo quisiera hacer todas las tonterías que ya hay Lo hago solo Y en segundo lugar, sí Me caes bien Pero que hay que acostarme Solamente grabamos videos y ya Además me gusta alguien mayor Tres años mayor Así que eso de que una chica te habla alucinante No va ¿Estamos? Hola, Jonathan Me gustaría hablar contigo cuando salgas de la naval ¿Podemos vernos el viernes en mi casa? ¿Porfis? ¿Usted qué es aquí, cagete? Me gustaría quedarme, señor ¿Cómo se va a quedar? Es un fin de semana, aprovechelo Eh, señor Preferiría quedarme ¿No hay algo en la escuela que pueda limpiar? No, cagete No hay nada que pueda limpiar Así que agarre su mochila Y por favor, retirese Quería confesarle que durante la semana me encapé de la escuela Lo hice para ver a la hermana del cadete de seminario Por lo tanto, considero que usted debería dejarme castigado, señor O sea que se escapo ¿Y usted cree que yo le voy a creer semejante mentira, cadete? No es mentira, señor Señor, señor ¿Es verdad? Yo me escapé por la entrada justo cuando los cadetes estaban haciendo el cambio Estaban haciendo un relevo para poder protegerse Por favor, la próxima Inventes una historia mejor Cadete Me ha dado la cervical Me ha sonado ¿Usted quiere que yo lo castigue, cadete? Afirmativo, señor Pues no lo voy a castigar Así que agarre su mochila Y retírese ¡No lo quiero ver! ¡No lo voy a castigar! ¡No lo voy a castigar! ¡No lo voy a castigar! Perdona que no hemos tenido ni un minuto solos Pero, ¿qué te parece si vamos a dar una vuelta? ¿Los dos te provocan? Una cosita Lo que pasa es que Se supone que Jonathan va a venir Pero no me responde ¿Tú sabes algo de él? No, no tengo idea Pero sí, le mando un mensaje Ay, sí, por favor, gracias ¿Dónde está la...? Está en línea Pero no contesta Algo más, si no No, gracias Ahora sí ¡Hola! Stephanie, ¿cómo estás? Qué lindo verte Te cuento que fuimos con Elis A comer comida celibática Y no sabes lo rico que estaba Un plato que se llamaba Creo que Anticucha con cecina Estaba buenazo Tacacho con cecina Ay, eso Ay, estaba pensando Que podíamos unir los cuatro Un chavos Veis, así nos vamos a pasear Sí, sería lindo Pero mejor otro día Que Cristóbal y yo No hemos podido tener tiempo a solas ¿Vamos? Vamos Bueno Chao Entonces, Mámbra ¿Qué te parece si tú y yo Hacemos algo a las dos solitas? No No, es que es viernes Es viernes y tengo que Hacerme las uñas Es día de spa El skin care Tú sabes que Ocupar el tiempo en uno mismo Es muy importante Pero ¿Pero qué haces? Nada Le voy a escribir a unas guambras A ver si sale algún plancito por ahí Las señoras están recontra contentas Dicen que es el arroz con marijo Amán rico de todo chorrillo Estaba así Exquisito Es quesito como el becero también Vamos a ver una vuelta El trenito igual se puede encargar Yo no tengo problema Si es que la jefa no dice nada Dice nada Vamos Ya Vamos pues Voy a guardar esto, ¿ya? Ya vale Pa, ¿qué se saca tan temprano? Ay, hija Estamos un poco complicados Me llamó el constructor Y necesitamos más plata El acceso a agua y desagüe Que puso la municipalidad Está mucho más lejos Todos tenemos que dar Una cuota extraordinaria Para la ampliación de la conexión Y el presupuesto se fue al diablo Oye, ¿cuánto más? Tenemos que paralizar la obra, hija Los números no dan para más Ya, papito Tranquilo No te angusties Vamos a salir de esta Como siempre Señorito, que no se le baje la moral Por último, todos tenemos chamba Podemos aportarlo Si no, pedimos un préstamo Otro más No podemos seguir endeudándonos Ya, papá Tranquilo Yo tengo una idea Tú confiando Buenas tardes, señora Emilia ¿Algún problema con la campaña? Porque si no es un tema profesional No veo por qué su visita No, yo venía a hablar con usted Sobre el malentendido ¿Malentendido? No, creo que no hubo ningún malentendido Todo quedó bastante claro Que usted y yo solo somos compañeros de campaña Yo venía a decirle Lo he estado pensando Y usted no solo es un compañero de trabajo ¿Ah, no? Bueno, mire Usted es una persona que me cae muy bien ¿Y solo le caigo bien? ¿O siente algún afecto por mí? Yo lo estimo ¿Y qué tanto me estima? Ya no se haga el mismo No, es que tenemos que hablar claro Porque si hay una estimación Donde usted me estima a mí Y yo la estimo a usted Pues podríamos estimarnos juntos ¿No cree mi reinita? ¿Ah? Claro Bueno, entonces ¿De qué querías hablar? Bueno Lo que pasa es que bien Tu estado de Facebook Que decía Otro fin de semana solo Y entiendo todo Mira Yo sé que tú y yo No somos tan, tan amigos Pero sí siento que tenemos Algo muy importante como Mira ¿Qué sería eso? Bueno Nosotros estamos de acuerdo En que Cristóbal y Stephanie Se verían mucho mejor contigo y conmigo Sí, pero no le gustamos No hay nada que hacer Claro que hay mucho que hacer Mira, Pedro Yo creo que los dos Deberíamos unir fuerzas Para separarnos ¿Cómo me va a robar un beso así? Frente a todo Yo solamente estaba demostrando Lo mucho que le estimo Pero yo soy Yo soy una mujer Viuda Con valores cristianos Te voy a pedir Por favor Que no vuelva a hacer eso No, no Ay Dios mío No, qué atrevido ¿Cómo que hay? Dios me va a decir Que no le gustó Yo no he dicho nada Ay, ya ve que si le gustó Claro Si a mí me llama El mejor besador del muerto ¿A qué usted anda robándole besos así a todas las mujeres? Ay, ya se me puso celosa Ay, no No, no, no No, no Yo, yo ya se lo dije Yo nunca más voy a tener a otro hombre Pero, ay ¿Cómo se va a negar Darle una oportunidad así a la moda? Ay, yo ya le dije Ya, yo ya me casé Y ese sacramento es solo una vez en la vida Yo no voy a andar ahí enamorándome de cualquiera que se me presente por delante Y le voy a pedir, por favor Que a mí me respete Y no se vuelva a sobrepasar ¿Entendido? Claro, claro Ay, pero Pedro, dime algo ¿Tengo razón o no? Mira, si Estefana y Cristóbal no se dan cuenta que no son el uno para el otro Qué mejor que nosotros, sus amigos, para serlos en cada razón Tenemos que hacer que se den cuenta, separarlos, para que luego no terminen mal Yo no quiero ser parte de eso Ay, Pedro, mira, piensa Si al final van a ser más felices Mira, Estefana y contigo tiene sentido Cristóbal conmigo tiene mucho sentido Pero Cristóbal y Estefana no tienen sentido Además, va a ser como una buena causa Que no me parece una buena causa separar a Cristóbal y Estefana Soy una conspiración de telenovela Y no, yo no voy a ser parte de eso No, no, Pedro, Pedro Mira, no seas cobarde Un chico temblado de Estefana y como tú tienes que jugársela Tienes que ser arriesgado Además, yo sé que tú estás recontra temblado de Estefana Mira, yo he intentado hablar con Cristóbal Pero no puedo subirla ¿O me vas a decir que te gusta ver Estefana y agarrarse a otro? No Mira, si me ayudas, te prometo que te voy a hacer quedar como un príncipe frente a Estefana ¿Y si no resulta? Claro que va a resultar Bueno, y si no resulta, todo se queda como antes No hay nada que perder ¿Me vas a ayudar o no? Puede ser, pero... Yo no voy a hacer cualquier cosa Que te quede claro Clarísimo Pero yo sabía que podía contar contigo Y no te preocupes porque yo ya tengo todo planeado Primero tengo que hacer que Cristóbal y Estefana y confíe en en mí Y luego va a venir tu parte ¿Estamos? Estamos ¿Pasó algo? No, ¿por qué? Porque nunca te devuelves tanto Ah, eh... Bueno La verdad es que... No quería venir, Luna ¿No? ¿No querías verme? Sí, sí Pero no, no O sea... Luna, tú y yo Solo como amigos Mira, Yolanda Yo sé que este tema te pone muy nervioso Que tienes mucho miedo Pero la verdad es que yo sí quiero tener un enamorado Y un enamorado con quien puede ir al cine Que podamos estar juntos Que nos agarremos de la mano Pero podemos seguir haciendo todo eso siendo amigos, Luna Yolanda Que yo sepa los amigos no se van a dar de la mano Además Yo solo andaría de la mano con mi enamorado O sea, contigo Luna, 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 Luna Eh... Estamos hablando de esto nuevamente Y ya lo hablamos En buena onda No esperes Que yo te pida para que seas mi enamorada nuevamente A ver, Yolanda Yo no te llamé para pedirte eso No No Yo te llamé para yo pedirte a ti Que seas mi enamorado Y esa es tu última oportunidad Así que... Yolanda ¿Quieres ser mi enamorado? Ah... No... No, no, no No te voy a venir Eh... Luna Yo no quiero irte Pero yo no quiero estar contigo Bueno... Entonces yo no puedo seguir siendo tu amiga, Yolanda Lo nuestro se acabó Julieta ¿Y esa sorpresa? Quería conversar con usted Toma asiento, por favor No, muchas gracias Va a ser rapidito No más nosotros ¿Pasó algo? Eh... A ver... ¿Cómo se lo digo? Usted sabe que con mi papá hemos tenido algunos problemas Estamos un poco endeudados Ahorita no tenemos mucha plata Julieta, para mí sería un placer ayudarnos Dime, por favor ¿Cuánto dinero necesitan? Mire Yo no le pediría nada Porque... Prefiero mantener la distancia Pero la verdad es que eso es un poco urgente Hemos tenido un problema con la construcción de la casa Y la verdad es que no queremos paralizar la obra Lo entiendo Y yo sé, yo sé que usted y la señora Natalia están un poco complicados Y usted sabe Cómo me llevo con sus hijos Cómo nos divertimos Yo los quiero mucho Ellos se quieren mucho también Y a pesar de que mi papá no puede regresar porque tiene otro trabajo Yo quisiera ayudarlo a cuidarlos Así gano un poquito más de plata ¿O quieres volver a trabajar en la casa? Yo quiero cuidar a sus hijos, si me lo permite Me gustaría volver a hacerme cargo de ellos nuevamente Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que un tal letal herida que causó Este loco aventurero Se moriría Y ese día comenzó Y ya no te encontré Mira, me pareces linda, pero no significa que me gustes A mí me parecen lindas muchas chicas y no significa que me quieras gitear aún Soy un hombre libre y sin compromisos Oye, hombre libre ¿Te ilusionaste con tú? ¿Micky y yo? Estamos juntos otra vez ¿Otra vez? ¿A qué le ves a este mentiroso posesivo, caramba? ¡Matías! Pero es verdad, mamá, ¿cómo no te das cuenta? No, 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 déjenlo, déjenlo Tranquilos, van a volver a terminar Esa relación tiene cero credibilidad ¡Qué feo! ¿Qué le pasó? Cade, te cuide sus palabras Lo único que te gustaba es que yo duré a esa cosa para tomar la razón ¿No le vas a conquistar tú? Pero es que Vicky No quiere él Ella nunca se va a interesar por mí Perdón, Matías, pero creo que ya es hora de voltear la página Y olvidarme a tu mamá Es pecado Es un nombre muy grave de palabras, pensamiento y omisión Mire, yo soy deuda Estoy hace muchos años sola Nunca había pensado en un hombre Le juro porque era un padre de mi hijo Y yo creo en los sacramentos Ya, hija, continúa Recientemente conocí a un hombre He estado sintiendo cosas por él Cuando te gusta tu mamá, tienes que juzgarme Y por todo Yo me le jodé y me fue peor Eso era porque no querías estar con ella Yo entiendo Con lo bonito que es estar con alguien Que alguien quiere estar contigo Yo, por ejemplo, desde que Barbie más el caso Soy otro Estoy más contento Las cosas me portan menos Todo es más bonito ¿Pasa bien que mañana es el compañero del señor Martín? Sí, me acordé Estaba pensando en eso todo el día Es la primera vez en muchos años Ahora voy a pasar con él Lo que pasa es que Te quería contar Que me van a hacer una fiesta sorpresa Y la señora Natalia no se vive Nos vemos ahí ¿Pero chico, no vieron que lo se vive? No, no, los niños son los niños ¿Sí? La que tiene que poner un minicero es todo Y ya no vamos a hablar de ese asunto Ya no hemos conversado ¿Sí? Papá, yo me los voy a dejar solo, señor A mí me importan Así como a ti te importa el señor Martín Y la que tiene la culpa de todo lo que pasó fue la señora Natalia Papá, por favor, acompáñame No quiero el sol Papá, no quiero el sol Papá, no quiero el sol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.